de los hermanos separados donde dice que la iglesia católica es la gran prostituta ojo y el capítulo 17 de lucas de apocalipsis de apocalipsis van a ver que ninguna de los repito y tengan lo aquí y si es mentira me lo dice no hay una cita donde diga y la gran prostituta en la iglesia católica no hay una cita donde diga y la gran prostituta es una religión y la gran prostituta es una iglesia y la gran prostituta no eso no lo dice vamos a ver qué dice que de la gran prostituta vamos a observarlo para que ustedes observen que lo que dicen los gulanos pastores no es bíblico a la gran prostituta en la iglesia católica donde lo dice el apocalipsis capítulo 17 vamos a ver apocalipsis capítulo 17 vamos a examinar para que ustedes den cuenta detalles importantes de que es la gran prostituta capítulo 17 vamos a ver el versículo leamos desde el 5 en la frente en la frente esa mujer tenía escrito un nombre misterioso la gran babilonia la gran babilonia madre babilonia no era una religión por si acaso babilonia era una gran ciudad un gran imperio el imperio babilónico y entonces aquí está hablando de la gran babilonia está haciendo referencia a la babilonia antigua es decir que tiene que ser una gran ciudad un gran imperio no está hablando de una religión babilonia primer dato no era una religión era un imperio una gran ciudad siga madre de todas las prostitutas y de todos los malos y odiosos que hay en el mundo luego me di cuenta de que la mujer se había bebido el vino y se había emborrachado con él ese vino representa la sangre del pueblo de dios ese vino representa la sangre del pueblo de dios entonces había en ese tiempo había una ciudad grande que era un imperio el imperio romano la ciudad roma que se embriagó con la sangre de los mártires del señor busquen en la historia a ver cuántos cristianos murieron en esa época y lo mató roma el imperio romano para destruir los cristianos y no fueron cristianos evangélicos fueron cristianos católicos porque los evangélicos no han nacido entonces observen como los hermanos separados comienzan a caminar a decir mentiras esa la ciudad se embriagó con la sangre de los mártires yo fui incluso al coliseo romano donde murieron muchos mártires de la iglesia católica porque no murieron ni uno evangélicos porque ni uno protestante porque y ahora para no leerlo todo va hacia el versículo 9 este versículo 9 me gusta 9 para entender esto para entender esto hace falta sabiduría repítelo para entender esto para entender esto hace falta sabiduría lo que le falta a los hermanos separados le falta sabiduría en su inteligencia y en su biblia sabe cuál es uno de los libros que los hermanos separados le quitan a la biblia cuál sabiduría pero yo creía que yo no leía entonces los los hermanos separados este no tienen sabiduría pero para entender esto necesitan tener sabiduría de que le vamos a pedir que lo entiendan si no tienen ni sabiduría ni siquiera en la biblia entonces vamos siga las siete cabezas y los son las siete cabezas son los siete cerros de los cuales está sentada la mujer y también representa a siete reyes ahí está las siete las siete que las siete cabezas son la son los siete cerros de los cuales están sentados entonces de los cuales está sentada en la cual está sentada la mujer en los cuales en los cuales sobre los cuales sobre los cuales está sentada la mujer entonces a ver cuál es la ciudad la gran ciudad donde estaba el gran imperio de aquel tiempo que estaba sentada sobre sobre siete colinas siete cerros adivinen lo adivinador se llama Roma y donde estaba el Vaticano en Roma pero ahora te pregunto cuando San Juan escribió el Apocalipsis estaba el Vaticano existía el Vaticano estaba en Roma porque miente porque no dice la verdad observe la mala intención de los hermanos separados y para que ustedes vean un poquitico más como los hermanos separados engañan a la gente diciendo que la iglesia católica la esposa del cordero es la gran prostituta versículo 18 versículo 18 del mismo capítulo la mujer la mujer que has visto que has visto vamos a ver quién es vamos a ver quién es a ver si dice es la iglesia católica es una religión es una iglesia si lo dice me callo la boca dale la mujer que has visto representa a la gran ciudad a la gran ciudad no a la gran religión no 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 a la gran ciudad mi respeto para los hermanos si mi respeto para los hermanos que tienen tanta sabiduría que dicen que esa no es una ciudad que aquí se equivocó San Juan cuando escribió esto que ahí tenía que colocar la iglesia católica no ahí dice la gran ciudad la gran ciudad y para que se den cuenta que si es la gran ciudad pase ahora hermanos en el capítulo 11 versículo del 7 en adelante para que ustedes den cuenta una gran ciudad como que como que con que la compara a ver a ver con que comparan a Roma a ver cuando esto dos profetas hayan terminado de anunciar mi verdadero mensaje el monstruo que sube desde el abismo profundo peleará contra ellos y los vencerá y los matará sus cuerpos quedarán tirados sus cuerpos quedarán tirados paren la oreja en la calle principal en la gran ciudad en la calle principal de la gran ciudad en la calle principal de la gran ciudad la iglesia no tiene ninguna calle principal y no es una ciudad siga donde mataron al señor clavándolo en la cruz siga la gente le ha dado a esa ciudad el nombre simbólico de Sodoma Sodoma y también la llaman Egipto Egipto durante tres días y medio gente de distintos pueblos razas, idiomas y países verá sus cadáveres y no dejará que los entierren entonces observen que la compara con Sodoma la gran ciudad la compara con Sodoma ¿por qué Sodoma? porque había libertinaje sexual busquen en la historia a Roma de esa época si no era una Sodoma cualquiera búsquenlo por favor instruyense busquen la historia era Egipto donde no le permitía Egipto no le permitía a los judíos celebrar el culto al señor esa gran ciudad no le permitía a los cristianos católicos porque los hermanos separados no se sentían celebrar el culto al señor tenían que hacerlo en subterráneo en cuevas tenían que ya ocultarse ya comenzaron a ser perseguidos ya tuvieron que comenzar a esconderse atacaban al pueblo del señor entonces se les respeta pero ya sabemos por qué dicen que es la gran prostituta de la iglesia católica porque le falta sabiduría si te gustó comparte en tus redes sociales puedes encontrar el video completo en el canal del padre Luis Toro o en escueladebiblia.com bendición bendición de la Villain de la vez la gente o en la pieza de la emoción шир рук machucos